Si eres un americanista de corazón y quieres estar al pendiente de las noticias más relevantes al Club América, entonces suscriptete en el botón de abajo. No, se aceptan mediocres. Agustín Marchesin es el mejor portero de la Liga M10 y ha defendido el arco de nuestro equipo de muy buena manera salvando su meta en muchas ocasiones y en momentos importantes. Mucho se ha especulado sobre su futuro con el Club América y no porque tiene problemas con el equipo o más bien porque ha sido perseguido por un equipo argentino desde que estuvo con Santos Laguna. Y otra vez se ha vuelto a decir que Boca estaría buscando a Marchesin, cosa que ya cansa. Es algo que Agustín debería aclarar de una vez para que todos estén tranquilos. De hecho ya lo hizo y tuvo estas palabras que decir. Estoy en América, yo estoy acá porque quiero estar acá y estoy feliz. Ya está cerrado explico nuestro guardameta argentino. Así que por fin se dio por cerrado este tema y esperemos que dejen de insistir por él. Así que si Marchesin cumple con lo que dijo, se quedará un buen rato en nuestro equipo. Lo manejó de una gran forma y mucho mejor quedaría Benedetto quien se tatuó el escudo de Boca y dijo que era hincha de ellos. No hay problema con eso pero la cosa es que habían rumores y él nunca salió a desmentirlo como Marchesin. Benedetto nunca quiso quedarse en el América. ¿Ustedes qué opinan de las palabras de Marchesin? ¿Creen que hizo bien y cumplirá? En los comentarios háganme saber sus opiniones. Si eres un americanista de corazón y quieres estar al pendiente del más grande de todo el continente americano, entonces suscríbete a mi canal donde no reporto noticias falsas en el botón rojo de abajo.